Bueno, se logró lo que queríamos, que era reunir a todas las partes, hablar. Se tornó un entorno tenso, hubo mucho debate, idas y vueltas, por ahí un poco de encontronazos. Pero no, logramos poder hablar, escucharnos, que ellos nos escuchen, escucharlos a ellos. Obviamente nosotros siempre bien firme en nuestra posición, porque nosotros defendemos nuestro derecho a elegir. Ellos firmes con su posición, pero lo que nos llevamos de esta reunión es que se van a sentar, a hablar, a ver qué decisión se toma. ¿Consejales? Sí, sí, todas las partes que estuvieron acá, concejales, presidentes, todos se van a sentar a hablar, a ver qué se puede hacer por nosotros y qué se va a hacer por la ley. En realidad ellos nos entienden a nosotros, la postura nuestra de que no queremos perder el trabajo, de que ese ingreso que nosotros tenemos extra de los domingos nos ayudó un montón, pero también están bastante firmes con que la ley no se puede revertir, digamos. Es un tema medio problemático porque ellos están, yo no entiendo la postura de los empleados de comercio, porque ellos luchan por el descanso dominical. Pero a mí entender tendría que ser algo optativo, de dejarles, como eso está bien, me parece barro que defiendan al empleado. Pero también nosotros nos quedaremos como afuera del grupo que ellos pretenden defender. Porque si acá se cierra, muchos chicos que trabajamos los fines de semana quedaríamos sin trabajo. Entonces como que yo le expliqué al hombre que no estaría defendiendo el conjunto, como él dice. Porque así sea un empleado que queda afuera de todo esto, no se sentiría representado. Nosotros entendemos la postura del empleado de comercio, me parece bárbaro que el que no quiera trabajar los domingos que vaya y que descanse. Yo calculo que si vos le preguntás a cualquier empleado, a nadie le gustaría, a todo el mundo le gustaría estar en la plaza con su familia los domingos. Pero como está la situación del país, hoy es una necesidad más que nada. Y es un ingreso que nos conviene a nosotros. Por eso yo, a mi entender, eso tenía que haber sido como una ley más optativa. Dejar que el empleado que quiera trabajar, que lo haga. Y el que no quiera trabajar, está en todo su derecho de descansar. Uno trabaja más que nada por necesidad. Ellos nos explicaron que hay excepciones, hay lugares que sí te han permitido trabajar los domingos. Pero en la situación económica que está el país, no es fácil salir y decir, bueno, acá no trabajo y voy y busco trabajo en otro lado. La situación está muy mala. Hay cierres de fábricas, reducciones de hora extra, hay muchas cosas. Que uno se informa de eso porque uno es empleado. Entonces, uno trata de cuidar lo poco que tiene, con lo que hace una pequeña diferencia, trata de cuidarlo. Nosotros por ahí entendemos a los otros empleados que son compañeros también, que no quieren trabajar los domingos. Está bien, lo respetamos. Pero también nos gustaría que nos respeten a nosotros. La pregunta de todas maneras, si está clara la posición de ustedes, ya desde el otro día. La pregunta es, ahora ustedes, ¿van a esperar? ¿Van a tomar alguna acción? ¿Cuál es la idea de ustedes como trabajadores? Sí, vamos a esperar a ver qué respuestas nos dan ellos. Preguntamos cuándo podíamos volver, podemos volver cuando nosotros querramos. A ver qué resultado, qué decisión se toma. Se tienen que sentar a debatir los concejales. Si bien están en una postura media firme, como diciendo que es una ley, ya una ley votada. Nosotros nos informamos y no está reglamentada la ley todavía. Y es como que le pedimos un plazo más, más allá del recurso de amparo que tenemos, que a partir del 1 de abril ya termina, es que adhirieran, si hay que dejar, tendría que ser cuando adhieran mínimo toda la provincia. Si bien lo votaron para cada municipio para hacer las cosas, que se haga algo más general. Cuando decían, bueno, no trabaje nadie, porque si lo que están luchando es por el cierre dominical, habría muchos lugares que no tendrían que abrir, porque muchos tienen empleados. Por eso yo sigo pensando que tendría que ser una ley más que nada opcional, que dejar que el trabajador sea libre en la elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!